Hoy nos encontramos en el Salón de Pleno porque acabamos de celebrar una sesión extraordinaria en la que acabamos de aprobar justamente en este momento y además por consenso plenario, es decir, todos los grupos políticos han votado que sí, a una modificación presupuestaria que viene a sumar 1.300.000 euros a las inversiones que podemos hacer desde el Ayuntamiento. Son inversiones financieramente sostenibles y eso significa que tenemos la obligación de justificar que generan un ahorro, o sea que esas inversiones lo que traen consigo es un ahorro a las arcas municipales en el mantenimiento. Concretamente son 922.000 euros que se van a ejecutar en obras de mantenimiento de vía, hablamos de obras que tienen que ver con cuestiones técnicas, obras de calles que se estaban hundiendo y que inmediatamente requerían una actuación de urgencia, hablamos de la calle Poeta Mario López y hablamos también de la calle Lomas y Pasaje del Deporte. Por otro lado, otras actuaciones que eran de consenso ciudadano, sabéis que llevamos trabajando desde el principio del mandato con el Consejo del Movimiento Ciudadano, con los órganos de participación de esta ciudad, para conciliar las prioridades de las inversiones en la delegación de infraestructura y en ese sentido hay un monto importante que se va a dedicar a mantenimiento de firme por un lado o a la remodelación completa del bulevar del Gran Capitán que buena falta le hace, la verdad. Y por otro lado, nos quedan 60.000 euros para aumentar la eficiencia energética del edificio en el que se gestiona el Real Jardín Botánico y por último, 324.000 euros que van a remodelar en la ciudad de los niños y las niñas. Esta obra además, esta actuación de remodelación nos hace especial ilusión porque va a aumentar la seguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas, de los hijos y de las hijas de todos los cordobeses y además la accesibilidad a los espacios, especialmente en la zona en la que vamos a sustituir la barca que yo creo que todo el mundo conoce, en la que se pasa de un extremo al otro de una balsa de agua, por una zona de juego de agua en la que los niños van a poder jugar con cañones, van a poder pasar por túneles de agua, todo ello además de manera muy sostenible. Precisamente vienen a sustituir esa balsa de agua que tenía unas pérdidas importantísimas de agua. Así que nos queda felicitarnos porque todas esas actuaciones se ponen en marcha hoy y empezamos a trabajar en ellas, los proyectos ya los tenemos terminados y ahora empieza su proceso de contratación. Gracias por ver el video.